Bueno, estamos trabajando duro porque la realidad económica no es la mejor, pero nosotros una de las cosas que decimos y pensamos manifestarlo incluso mañana en el momento del acto es que ni los votos salen de los muros, ni salen de las banderas, ni salen de la publicidad. Al entender nuestro, los votos tienen que salir de la conciencia de la gente, así que eso es lo que estamos trabajando, estamos trabajando con la gente, estamos yendo a los barrios, nos estamos preparando con algunos proyectos, con algunas vinculaciones con distintas empresas, no para que sean sponsors, sino para los proyectos que tenemos, para tratar de implementar mejoras para Río Branco, que yo lo hablaba hoy también con Ernesto Agassi, es como que ya la gota rebasó el vaso, la gente no quiere más, no se le puede vender más espejito de colores, ya está saturada, y bueno, tenemos una nueva opción para plantearles, vivimos por suerte en un país democrático y entendemos que el departamento de Cerro Largo ya empezó a dar en las nacionales síntomas de que ya está, ya bastó. Entonces, bueno, en esa línea es que estamos trabajando con la impronta de Yamila, que es el laburo. Yo siempre digo, yo no le tengo miedo al trabajo y me van a ver pintando, como capaz que el día de mañana si tenemos la suerte de llegar a la alcaldía, me verán levantando la pala sin problema ningún. ¿Es muy difícil llegar? Yo creo que no es tan difícil llegar, y yo creo que tenemos que tener una mirada amplia y en esta instancia no solo luchar por el tema del municipio, sino, digo, luchar a nivel departamental a que llegue a una candidatura de izquierda que es realmente necesaria para la mejora también en Río Branco. También lo decía, no lo creo que sea esencial, no es imprescindible, pero sí es fundamental si hubiera una intendencia de izquierda que dé, obviamente, no solo los recursos, sino el respaldo ante proyectos, vinculaciones y demás para que se conforme un hilo conductor entre los tres niveles de gobierno. Quizá nunca como ahora se olfateó tan próxima la posibilidad de llegar al gobierno departamental, ¿no? Sin duda hay un cruzamiento, digamos, en cuanto a las fuerzas, no solo porque el frente se ve fortalecido, porque la gente está con una tensión diferente, eso que vos decís que se olfatea es una tensión diferente que hay en la gente pidiendo una respuesta desesperada, y el Partido Nacional que está haciendo agua por todos lados y que también, indudablemente, le quita credibilidad, no solo como fuerza política, sino credibilidad a la gente y a las personas que llevan adelante este partido, ¿no? Sabemos que la realidad de las elecciones municipales y locales siempre apuntan más de repente a los candidatos, al buen vecino, a la gente y no al proyecto, que es otra de las cosas que nosotros queremos de alguna forma instalar un proceso de reversión de esto, porque nosotros entendemos que más allá del nombre de la persona que pueda llevar adelante un proyecto, lo que importa es el proyecto país que queremos llevar adelante. Contame una cosa, ¿cuáles son? Hay mil temas para atacar urgente ya, hoy, ayer, acá en Río Branco. ¿A cuáles apuntarías tú en caso de llegar? Prioridad 1. Sin duda, prioridad 1 es el tema de las calles, el alumbrado público en el que yo no hago nunca demasiado hincapié porque me parece que es algo tan obvio y que cualquiera de los candidatos alcalde te va a responder lo mismo, sin duda, a no ser que sea muy enabo, como dice el PP, te va a responder otra cosa. Pero sin duda es el tema de las calles, que hay muchas cosas que se pueden solucionar con poco recurso, con poco recurso, y es una también de las instancias que queremos hacerle llegar a la gente. Es decir, miren gente, que entre todos podemos, hay que dar una mano, hay que colectivizar en los barrios, hay que colectivizar en todos los ámbitos posibles para que entre todos podamos hacer la tarea y para que después, al empoderarse de esa tarea, entre todos también cuidemos lo que se vaya a hacer. Entonces, no desarmar lo que está hecho y está bien, que puede ser mucho o poco, y mirar para adelante, decir, bueno, en este barrio puntualmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué mano nos vas a dar vos como integrante del barrio? ¿Y qué es lo que puedo aportarte yo como autoridad del municipio? Esteban es un trabajo, porque voy a dar vosotros, si quieres ver, gracias, yo ahora tengo una pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.